Lo cierto es que Chihuahua pasa por tiempos muy difíciles. Lo importante es que nunca nos hemos dado por vencidos. Hoy, Chihuahua sigue de pie. Y con nuestros hermanos, nos unimos en estos tiempos de batalla para ayudar a nuestros vecinos, proteger a los nuestros y garantizar nuestro futuro. Nos unimos porque Chihuahua es trabajo. Chihuahua es historia, es política y siempre es noticia. Día a día, nos esforzamos por ser más, por ser mejores. La esperanza, la fe y los valores nos sostienen ante la promesa de un nuevo amanecer. Lo que nos obliga a luchar por los que más queremos. Aferrarnos a nuestras raíces, cultura y tradiciones. Vamos, Chihuahua, que nada nos detenga. Porque después de caer, siempre nos levantamos. Porque después de llorar, siempre sonreídos. Chihuahua es tuyo. Chihuahua es lo que tenemos. Chihuahua, eres tú.